La alerta de los vecinos fue fundamental para la captura de estos hombres dedicados a tachar vehículos. La policía respondió al aviso de los lugareños que observaron cómo los sospechosos aprovechaban la oscuridad de la madrugada y el descanso de los propietarios de los vehículos para robar. Se recibe una alerta de vecinos donde nos indican que están procediendo a tachar camiones en el sector de San José Sur. Al lugar se desplazan las unidades del cantón de Atenas, se hacen recorridos por los diferentes barrios y se logra ubicar un vehículo con dos hombres, los cuales al ver la presencia de la fuerza pública arrojan las baterías a la orilla de la calle, más sin embargo se logra la detención de estos hombres y se ponen a la orden de la Fiscalía de Atenas y del OIJ. El objetivo de los zampones era despojar a los dueños de estos camiones de las baterías para luego negociarlas. Los detenidos fueron identificados con los apellidos Chang y Mora. El precio de cada una de las baterías ronda los 120.000 colones. Los detenidos